¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Siete minutos para que sean las cuatro. Y miren, he vuelto a poner este vídeo del otro día que me grabó mi mujer mientras estaba yo quitando nieve en casa. No por sacarlo otra vez, que solo quité de cuatro paladas, que estoy deslomado todavía del otro día. Pero es que ayer me dijo un invitado, Ramón, estás cogiendo mal la pala y así te haces daño en la espalda. Así estoy yo, deslomado. Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Hola a todo el mundo, claro. Es lo que pasa. Tú eres el ejemplo de lo que no se debe hacer. Gracias, bonita. Hombre, a ver, que tú intentabas quitar la nieve, pero hay que hacerlo en una postura correcta porque luego nos duele la espalda, nos duele los brazos y no puede ser. Bueno, pues el ejemplo soy yo.